City Head es también llamada la ciudad viviente. En las profundidades de un misterioso y ancestral bosque, un asombroso secreto aguarda su descubrimiento. Un coloso conocido como City Head, esta criatura singular, una maravilla de la naturaleza que desafía toda lógica, se erige en silenciosa majestuosidad, un gigantesco humanoide de piel negra cuyas proporciones sobrepasan la imaginación. Pero no es solo su tamaño lo que hipnotiza a aquellos que se aventuran a contemplarlo, es la ciudad que reposa en su lugar más inesperado. La piel obsidiana del coloso resplandece misteriosamente bajo los rayos filtrados del sol, emanando una sensación de antigüedad y sabiduría acumulada a lo largo de eones. Sus rasgos están tallados con precisión exquisita, cada arruga y surco revelando historias enterradas en las capas de tiempo. Pero es en la cima de su amplia cabeza que la verdadera maravilla yace, una ciudad en miniatura, un microcosmos completo en sí mismo. Las estructuras que adornan la cabeza del coloso son una sinfonía de arquitectura intrincada, una eléctrica mezcla de estilos que abarca desde torres en espiral hasta cúpulas bizantinas. Sus calles estrechas serpentean entre edificios de fachadas elaboradas y pequeños puentes de encaje conectan los distritos como delicados hilos de conexión social. Minúsculas luces parpadean en las ventanas por la noche, otorgando vida a la ciudad en la penumbra. Cityhead es una criatura apacible y estática. Permanece inmóvil como una guardiana tranquila, y sí, es hembra. Su mirada perdida en la vasteda del bosque. Los diminutos habitantes de la ciudad en su cabeza han prosperado en esta sombra protectora, encontrando en la presencia del coloso un refugio seguro y un hogar próspero. Con ingenio y determinación han adaptado su forma de vida a las limitaciones y las oportunidades únicas que les ofrece su entorno. A lo largo de las estaciones, la noticia de Cityhead y su ciudad en la cabeza se ha extendido como un eco misterioso por todo el globo. Documentalistas intrépidos y exploradores curiosos se han embarcado en una peregrinación hacia el corazón del bosque ancestral, ansiosos por presenciar con sus propios ojos esta maravilla que desafía toda comprensión convencional. Cada viajero llega con la esperanza de desentrañar los secretos ocultos que rodean al coloso y su ciudad viviente. Estos investigadores audaces se enfrentan a desafíos imprecedentes mientras intentan arrojar luz sobre las preguntas que persisten. ¿Cómo llegó a ser esta colosal criatura? ¿Qué fuerzas cósmicas o naturales podrían haber dado vida a tal prodigio? Los datos recopilados desde análisis geológicos hasta investigaciones biológicas se entrelazan en la historia formando un tapiz de conocimiento en constante evolución. La ciudad en la cabeza del coloso se convierte en el epicentro de especulación y análisis. Los expertos en simbolismo cultural y mitológico debaten sobre el significado detrás de esta microcosmos urbano. Podría representar la interconexión entre la humanidad y la naturaleza. La integración de la civilización en el tejido mismo del mundo natural. City Head con su serenidad imperdurable. Lleva consigo un estilo de vida que parece fusionar la quietud del tiempo con la vitalidad del mundo a su alrededor. A pesar de su inmovilidad, su existencia es una obra maestra de equilibrio y cuidado. La alimentación del coloso es un enigma que ha intrigado a los científicos y observadores por igual. Aunque no se han observado movimientos de ingesta a simple vista, los análisis y estudios de campo sugieren que el coloso podría absorber nutrientes y energía de manera más sutil, quizás a través de la interacción con el entorno y la fotosíntesis, en una simbiosis única con la naturaleza circundante. Esta adaptación asombrosa refleja su papel fundamental como un componente integrado en su hábitat. La ciudad en la cabeza del coloso es un microcosmos de actividad y creatividad, aunque estática en apariencia. El coloso despliega un cuidado discreto y compasivo hacia los diminutos habitantes que han encontrado refugio en su presencia. Las estructuras arquitectónicas que adornan su cabeza son el hogar de una comunidad trabajadora y cohesionada. El coloso se convierte en un guardián silencioso de esta pequeña sociedad, proporcionándoles protección contra amenazas externas y cambios climáticos. Su piel oscura y resplandeciente actúa como una especie de escudo, filtrando la luz del sol y brindando sombra a los habitantes de la ciudad. A su vez, los habitantes cuidan con dedicación de los jardines en los hombros del coloso, cultivando plantas que florecen bajo su tutela. La colaboración y el cuidado mutuo definen la relación entre el coloso y su ciudad. Los diminutos habitantes han adaptado su estilo de vida a las particularidades de su anfitrión, utilizando la estructura de su cabeza como base para sus hogares y talleres. Los pequeños puentes que conectan las calles son símbolos de conexión y cooperación, recordándonos que, incluso en la inmensidad de la quietud, la comunidad puede prosperar. Mi representación favorita de la criatura es esta que fue generada por la inteligencia artificial de Bing. La figura humanoide representa a la perfección como es que luce, una guardiana de un pequeño universo en su cabeza. Un universo que se mantiene lejos del mundo que nosotros conocemos. Si vemos de cerca la pequeña ciudad, podemos ver que se trata de una comunidad rural. No hay edificios grandes como en la gran ciudad, y se mantienen viviendo de la simpleza de una sociedad apartada de los lujos modernos. Y si vemos detenidamente la ciudad bajo los pies del gigante, podemos notar que se trata de una enorme ciudad que se mantiene con la actividad pesquera. Detrás del coloso se encuentra la parte moderna de la ciudad, enormes edificios que no parecen tener fin, la zona acaudalada de esta ciudad. Pero, enfrente de la criatura se encuentra la zona alejada. Los edificios son más pequeños y hay mucha más vegetación presente, lo que nos da a entender que se trata de la zona con menos rendimiento económico. Sin duda alguna, una imagen que contiene más de lo que se puede ver a simple vista. Espero que hayas disfrutado el video. No olvides visitar mi canal para más contenido. Gracias al ganador del video anterior por encontrar a Tibbers, y por supuesto gracias a los miembros del canal por hacer esto posible. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!